LIMITACIÓN ¿Dónde están los trabajadores? , Última, estoy cansado, ya. Estoy cansado. Estaba echando unos blocos allá arriba para la séptima. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú los comas todos los días? Claro que sí. ¿Y entonces tú te cansas de comer? No, porque la comida no es mejor un ratico. ¿Diga, qué tú quieres? No, no, nada. Usted sabe, poniéndome aquí a trabajar. ¿Y ustedes llegaron tarde hoy? Porque estábamos guapos, porque estábamos para el médico. Yo estaba para el médico y cuando fui allá, ninguno tenemos seguro, ni estamos en el Totecón. Oígame, te estás usando. En el Totecón. Fopecón. Fopecón. Algo así, algo así. Puede ser el pecozón y no estamos ahí. Pasando vergüenza nosotros en la clínica. Que no aparecen ahí. Y después que me metí en un suero, porque fue que me bebí los chelitos de romo y tuve que inyectarme. Y me metí en un suero y tuve que pagarlos sin tener. ¿Cuánto yo les pago a ustedes? Mil pesos. Mil pesos. ¿No les cuento el seguro a ustedes? No. ¿A ti no te lo estáis contando? No, no nos da seguro. No, no nos da seguro. Tienes que poner los seguros a nosotros. Ah, seguro. Tienes que poner los seguros a nosotros. Sí, yo lo que les voy a decir una cosa a ustedes. Lo que pasó es que yo fui allá al seguro y yo no llevé la cédula de ustedes. ¿Ustedes no creen que yo lo fui y inscribí allá al seguro? No. O sea, yo me estoy robando los cuentos que ustedes me hacen que vieron el seguro. Sí. Mira, te voy a decir algo a ti. Cuando tú te caigas de la pared y allá tú vas a tener seguro, no te apures. Ajá, hay que caer ese primero. Hay que caer ese primero. ¿Y cómo lo vas a atender? ¿Vas a tragar el teleno? A ver, maestro, hágame el favor. Hágame el favor. ¿Usted sabe que hay una consideración cuando yo con ustedes siempre? ¿Lo va a olvidar? ¿Sabes? ¿Tú estás abatando pesas? Ajá, 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 ajá. Maestro, maestro. ¿Qué pasó? Mezcla. Mezcla. Señores. Maestro. Vamos, 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 trabaja, vamos, trabaja. Tú y yo tenemos que hablar. A mí no te vete mi baile. Nos te vete mi baile. ¿Tú viste el edificio que está ahí en la Máximo Dome bajando? Sí, el que está bailando Capi Pá, que se quedó así. Sí, el que está torcido. Está torcido. Eso lo construí yo. ¿Eso lo construí yo usted, maestro? Pues, el que está tan malo, así me lo quitaron. Está torcido. Va a trabajar, va a trabajar. Dale, carretilla, muévete. Voy, voy, voy. Tengo que echar tres hoy. Tráela. Tengo que echar, chueva, chueva, chueva. Tengo que echar, chueva, chueva. Tengo que echar, chueva, chueva. Tengo que echar, chueva, chueva, chueva. Y dos pundes de cemento. ¡Dónde pongo el camión de arena! ¡Póngalos ahí! ¡De Riversa! Uy, ingeniero, un puto auté. Lo primero es que usted, en un contrato de publicación, dijo, démelo todo, que no hay que dividirlo. Yo, para evitar pagar lo que es el porcentaje de abogados, usted me dijo, ahí le pasé, entonces, en materia prima lo siguiente. Un quintal de varillas pidió, ¿cierto? Quintal, usted está muy equivocado. Yo le dejo a usted tres quintales, dos atados de varillas. Dos atados de varillas. Y yo se lo puse. Mil fundas de cemento, 400 metros de arena de San Cristóbal adentro del río, que esas son las buenas, dice usted, que vengan, que llegan húmedas, y esa es la que usted quería, ¿cierto? Se le trajo. A usted también dijo que quería como dos fundas de clavo de acero, se le trajo. Madera nueva, no alquilada, que se sepa. Fui a la ferretería, 22 con 38, madera bruta, qué sé yo qué, para hacer lo que, supuestamente, para agarrar lo que se llama el plato. Se le trajo. Eso hizo un total como de algunos tres millones de pesos. Yo pregunto, esto está atrasadísimo. Aquí nada más se ha hecho la zapada, lo que se está atrasadísimo. Se llama eso, lo canales, eso, y dos líneas de blog. El material se acabó, el material se acabó y necesitaba más material. ¿Qué usted cree que yo haga? Es que te conozco muy grande. Mira, bueno, oígame lo que le voy a decir. Usted me ha robado a mí, ¿eh? Usted dice que me ha gastado. ¿No le he probado? Eso será toda la construcción, pero no te lo hagas a los muchachos. Está bien, está bien. Hágalo la construcción. Hágalo, porque ya hay de mis materiales. ¿Y con qué material vas a trabajar? Con lo que yo le di a usted. No te hablo más nada. ¿Un listo más leyes? ¡Echo! 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 ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Echo! ¡Echo! ¡Se está pegando el culo! ¡La tuya! ¡Majetro, vos! ¡Ay, maestro! ¡Majetro, me lo está pagando toda la cultura que me diera! ¡Ay, maestro! ¡La mujer mía, la mujer mía! ¡Todo se paga aquí en la tierra! Y ahora, ¿cómo lo llamamos, maestro? El mocho. Parece que yo un tevedor le metía frito. Ahora no puede un día agarrar lechosa, va a pensar que le metió un dedo. ¿Qué es lo que yo le hice a usted? Ahí está el dedo. Oye, ¿para qué pasé? Échale un hielo para que se me pega. Toma. Venga y prende un copillo. Pero claro. Se nos va a pegar un copillo. ¡Eh! Maestro. Cópreme un coquillo, usted nunca tiene pasaje. Un coquillo. Me voy a quedar fuera de vuelta. De los mejores. Tráiganlo. Ya, maestro, se dejó usted mucha un dedo ahí. No fue a cenar. Por culpa de cobarde. ¡En vivo, Benito! Mi director Benito. Nos encontramos aquí en una construcción. Esto es para la televisión. Aquí estamos la gente de TV Centro, la opción de la 12. Esto es en vivo. Vamos a premiar al maestro constructor de la semana. Soy yo. Llega el maestro de la construcción. Usted lo ve. Ponse de acuerdo, por favor. El maestro es... Usted es el maestro. Usted solo ayudate. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando en construcción? Yo tengo como 16 años con el maestro. ¿Trabajando? ¿Y usted qué tiempo tiene con el maestro? Él una vez me mudó y de ahí para acá echaron el tiempo. Yo tengo un tiempo. ¿De qué parte del país viene usted? De Bayaguana. De Bayaguana, una tierra trabajadora. ¿Y usted? Yo soy de Francancico Macorí. Aquí tenemos al maestro del mes. Maestro, el maestro de la semana. Maestro, ¿qué tiempo tiene usted la construcción? Bueno, verdaderamente... Esto está por TV Centro, TV Centro. Bueno, verdaderamente quiero enviarle un saludo a Lessi que nos está viendo ahora mismo. Y a Uchu que pase por allá a llevarlo a los cuartos de los pollos que nos lo ha pagado. A Chulo, a Chulo, a Chulo. ¿Qué tiempo tiene usted la construcción? Bueno, yo por lo menos tengo 32 años trabajando en construcción. ¿A qué se dedica usted, maestro? Es que yo le doy... ¿Cuántos años yo tengo? Ah, bueno, está bien. Aparte de esto. Realmente, usted me dice que la construcción está caída, que no se está construyendo en el país. ¿Qué opinión le merece a usted? No, verdadero... Quítate que están... No, por el pico, para que vean que yo trabajo. ¿Qué usted? Verdaderamente la construcción está en una etapa buena, donde el maestro constructor está trabajando y está consiguiendo lo suyo para comer. ¿No, verdad, muchachas? Sí. ¿Es cierto que dicen que las manos extranjeras, los haitianos, le han robado la construcción a ustedes, los dominicanos? Eso es mentira, porque estamos trabajando aquí. Mire la construcción, mire la muestra. Estamos viendo ahí. Maestro, la mayoría de ustedes, los constructores, los maestros de construcción, viven alquilados, arrimados. Es el caso suyo. ¿Usted está arrimado? Yo tengo mi casa. ¡Oh! ¡Aplausos para este maestro constructor que vea la construcción que tiene su casa! ¡Mire cómo está el barrio! ¿Por qué hemos sorprendido a este constructor? El constructor del mes. Me dice que tiene su casa. Tengo un ranchito ahí que tiene 17 habitaciones. ¿17 habitaciones? ¿Cuántos bloques se le llevó para hacer esa casa? 10.000 bloques. ¿Cuántos atados de varillas? ¿Cuántas varillas usó? Usé por lo menos dos atados de varillas. Tiene dos baños. Se usó 10.000 funes de cemento. Se usó 20.000 bloques. Y dos camiones de arena lavadas. ¡Exacto! ¡Aplausos para este señor que acaba de caer preso! ¡Ingeniero! ¡Ven a ver que le estamos robando la batería! ¡Caí, caí, caí! ¡Caí, caí! ¡Caí, caí! ¡Caí, caí! ¡Caí, caí! ¡Caí, caí! ¡Caí, caí!